Hola Ligui, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Pues hace mucho calor y estoy aquí en mi casa, así que no tengo nada que hacer Entonces voy a hacer mi mochila para el campeonato de campeones Y ustedes me van a acompañar a ver todo lo que tengo que llevar Pues bueno, vamos a ver todo lo que es maquillaje Primero voy a hablarles fuerte porque no sé si me escuchen bien porque encendí el ventilador Entonces tengo esta para maquillaje un poco más delgadita para que entre la mochila bien Porque tengo que llevarlo al campeonato, al gimnasio Entonces vamos a ver qué tengo que llevar Primero, miren, me voy a llevar esta sombra que es esta paleta que es gigante Pero es que la necesito porque no tengo otro color rojo O sea, aquí trae rojo y necesito rojo y no tengo otra paleta que tenga rojo Entonces me la voy a tener que llevar Voy a, entra aquí bien Pero si me ocupo mucho espacio no sé qué voy a hacer, voy a tener que tirarla ahí en la boca Luego llevo máscara de pestañas Corrector Entonces tenemos, en maquillaje tenemos Esta otra paleta de sombras que tiene café porque también necesito café Llevo rubor, esponjitas que las tengo que lavar Peinetita para las pestañas No me va a entrar Delineo negro por si acaso, no sé si lo vaya a usar Pinta labios rojos para mis bailes Brocha para el rubor Luego en peinados se me cayeron ¿Dónde los dejo? Ahí sí En peinados necesito llevar estas cositas de aquí Que son pinchecitos, me los pongo en mis trenzas para mi técnico Ay, no puedo Tengo estos moños negros que no voy a llevar todos Pero los compré Y está súper buenísimo Los compré en el Miniso como en 2000 y algo Salen muchos No sé si voy a llevar uno de estos por si acaso Luego también tengo esta bolsita que me la compré en Chain Que trae de estos moñitos Traía 50 creo o 100 De estos así También tengo que llevar ligas Pinches Que hoy día compré más Entonces tengo que buscarlos Y también tengo que llevar este que es para el tomatito Que me hago en mi técnico con mi trenza Entonces voy a ordenar esto También llevo este bloqueador con color Para ver si lo utilizo como base Porque tiene un poquito más de color Porque no uso base Luego también llevo Champú, acondicionador Y jabón para la cara En peinado llevo gel Esta peineta Y otra que la tengo que guardar cuando ya la deje usar Me voy a llevar este recipiente Con perfume para el gimnasio Para echarme antes de salir Porque siempre me gusta salir muy olorosita Y esta toalla para la cara Me falta buscar desmaquillante Y pétalos Esta es la situación No tengo que llevar tanto maquillaje Pero esta es la única paleta que tiene negro Que necesito Y aquí tengo el dorado Que necesito Entonces El rojo es el único color que necesito De esta paleta Porque no tengo rojo suelto Y no encuentro paletas pequeñas Que traigan rojo No sé qué hacer A menos que me pinte con labial Bueno, sí o sí me tengo que llevar Estas dos paletas Porque tienen negro y ese Café que necesito No sé si llevarme este o el otro Me pinte todo mal Pero bueno Este brilla por sí solo No ustedes no lo alcanzan a percibir Pero este brilla por sí solo Y este no brilla tanto Creo que me voy a llevar este esta vez Me voy a llevar el de Saison No el de Vogue Entonces tengo Una situación con eso de las paletas Que les dije Mis labios están todos mal pintados El encrespador Espérenme Bueno Me compré hoy día pinches negros De los que necesito Horquillas y pinches Vean Me salieron 500 pesos estos En los chinos Una de las cosas de estas Que es como entero así Estaban 600 pesos Y esto me salió 500 pesos Como que me robaron un poquito Estos también son de los chinos Este costó 600 pesos también Me robaron Sí, gente Me robaron O sea Y aparte estos son más chicos Bueno, no importa Vamos a probar si son buenos Bueno Me estoy muriendo de calor Les saqué a mi mamá estos potes A ver si puedo echar aquí mi cosa de De peinado De maquillaje O sea Sí, de peinado De los mollos y eso Para que no anden sueltos Tirados por ahí Porque me da algo Entonces yo Voy a ponerlo aquí Miren Entra Uy, aquí entra justo Bueno, miren Ahí tengo pinches largos Y pinches cortos El cosito de cartón Dice Estoy cansado Jefe Ahí está todo La pinche Ahí hay Horquillas también Listas Un corte aquí Y un corte acá Perfecto Mira Qué hermoso Qué lindo Ya me dio satisfacción esto Mira Un ponche grande Horquillas Y pinches pequeños Me encantó Y mi mamá no entendía Por qué yo necesitaba Una quejita plástica Solucioné el problema De los mollos En una sola caja de plástico Mira Qué lindo quedó Estas cositas Que ustedes están viendo Estos Así Los compré en Brasil Porque me olvidé De llevar Este Los compré Con mil pesos Chilenos Y son súper buenos De verdad Son súper buenos Vean Los puse ahí Todos Entonces Los meto aquí Y listo Voy a ir a lavar Las brochas y vuelvo Ya volví Ay Qué calor Dios Qué calor No quisiera la playa Porque estaba muy cansada Y La verdad No me arrepiento Pero Tengo calor Ok Les muestro Tengo Una panty Porque la otra Se me rompió En el campeonato pasado No sé si te acuerdan Tuvieron que cortarla No Yo no se las mostré En Youtube Pero bueno Aquí va el clip Si es que lo tengo Pero bueno Una panty tengo No tengo otra El resto están rotas Voy a ver si me llevo alguna de esas Luego tenemos cubre patines Para la malla del cuarteto Tenemos la malla del técnico La malla del cuarteto Utilería Que tenemos El moño de mi artístico Mi malla del artístico ¿Dónde está? Aquí la tengo Ya Los guantecitos Guantecitos Del técnico El moño del cuarteto El paño con el que me muero Se supone que es sangre La malla del artístico La malla del artístico Porque volvimos al artístico El jaguar Y la malla del club Luego En las otras cosas Esta polera Que es nueva del club Ahí está Tenemos El buzo Que no se No se No se si lo use Porque hace un calor Pero nos dijeron Que teníamos que llevarlo Entonces El buzo Y el polerón Que me lo tienen que lavar Mañana tengo entrenamiento Pero voy a llevar Mi otro bolso Mi bolso de patines Porque está en la mochila De mi Ah Esto había comprado Para llevar mi Un pinche Pero al final Lo uso otra caja Y al final No lo hemos abierto Lo voy a meter Hasta fin Yo jamás creí Que este día Va a llegar tan pronto Se me pasó volando El mes No se va a robar Tanto la ropa Ahora que lo pienso Ella es muy linda Pero es muy ajustada Esta malla negra Es demasiado ajustada Tenemos dos mallas Ya puestas aquí Un buzo Y mira Vamos bien despacio Yo creí Y no le tenía fe Voy a meter aquí abajo Los moños Para que Ocupe el espacio Procedo a echar esto Ah Cambió Cambió Adiós 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 Ah Ah Oh Mi dañera Luego tengo este Que tengo que llevar aquí Shampoo Jabón Bálsamo Y cosas personales Básicamente Ya está vencido Vean así Y se te acaban los dolores no sabéis Eché los remedios Tengo que reponer el champú Eché eso Bueno, tengo que buscar calcetas Y mi mochila de colegio La mochila que llevaba al colegio Para poder llevar el resto de mi ropa Porque la verdad no quiero llevar así como una maleta O un bolso grande Porque lo único Me traje de baño Lo único que tengo que llevar Es mi pijama Mi bolsito ese de flamenco Con mis cosas personales Que son mis pastillas Y mis cosas para la alergia Y champú y todas esas cosas Y todo allá ¿Y qué más necesito llevar ahí? Calcetas para andar Ropa interior Que son como cosas súper pequeñas Y eso Nada más Así como gigantes Entonces como que Me entró todo lo de patinaje Por lo menos la mochila bien Solo me falta echar calcetas Que no encuentro mis calcetas de patinaje Y mi hermano me está hablando Vení a buscar solo para jugar fútbol Bueno, qué bien pasa Y qué más me falta No sé qué más me falta Creo que tengo que llevar como un polerón Normal para poder andar Así como Me iba a llevar un bulguín Para andar en el día Porque por si acaso Me voy a llevar uno Que me regaló la Vale Que de hecho lo voy a cortar Que tiene unas aberturas por el lado Entonces Es súper fresco Entonces me lo voy a llevar Es súper exótico Se los voy a mostrar Pero está súper bueno Y... Ah, me tengo que llevar otro par de zapatillas Deportivo Para poder estar un poco más fresca Las que me voy a ir puesta Y otro par de zapatillas en la mochila Pero son cosas que no me ocupan tanto espacio O sea No voy a llevarme un bolso Pero no encuentro mi mochila Porque ya La saqué para lavar Y no la encuentro Pero mi hermano lo ha lavado Pero no son tan So, I don't know Les voy a mostrar el pantalón Vean, de verdad Es súper exótico Pero la Vale Sabéis que me gustan las cosas exóticas En ropa Entonces Vean Primero Es con esos rotitos así Súper fresco para el verano Y luego ¡Vualá! Tiene la pierna abierta Está súper exótico Pero me encantó Así que Me lo llevo Porque es súper fresco Me queda largo Pero no sé si cortarlo en vivo Sin ponérmelo O cómo Porque Porque mandarle el tijerazo Y que me quede mal Me da miedo Mejor Me espero que llegue mi mamá Y que lo haga ella Tengo que llevar traje de hoy también Porque vamos a pasar a la playa Pero eso Voy al baño Y tengo hambre Voy a ver qué como Tal vez le grabe lo que voy a comer He pensado en esperar a mi papá Para que cenemos juntos Y me acordé que va a trabajar Hasta la hora de la pera Entonces voy a comer sola Así que Aquí comienza La sección Tan divertida Que de verdad La gente que A mí está ¡Ah! ¡Pum! Ignoremos eso de atrás Por favor Ignoremos eso de atrás Vean a mí La gente que Me Conoce Mi familia Y la gente que me conoce Me ha dicho Que les divierte mucho Mis videos Cocinando Porque siempre me sale algo mal O siempre digo Pura le cera Entonces Bienvenidos a su divertidísima Eh Divertidísima Divertidísima Me la voy a hacer Me la voy a hacer En la airfryer Conectamos la airfryer La freidora al aire Pip Que calor Que calor Gente Me voy a hacer Receta del abuelo Para la freidora Para la freidora Le ponemos Me voy a grabar Freir al aire Sí, unos 15 minutos también Para una hamburguesita Y listo Se queda ahí cocinando Solo mientras Yo me voy A hacer mis cosas Que vi un Un unboxing De una cámara Que se llama DGI Osmo Pocket Que es una cámara Como de Como que de 10 centímetros Más o menos Yo creo que máximo Unos 15 No sé Pero es como La cámara para los blogueros Para los shy bloggers Que son como esa gente Que le da vergüenza Grabar en público Pero saben que yo Dije Wow Está genial Que genial Tiene Osmo Entonces tú te mueves Y no se mueve tanto La cámara Te la estabiliza Vi el precio Y casi me da un patatuz Mejor me quedo grabando Con mi celular Porque está bastante Está bastante Cariñosa La camarita Les juro Les juro que cuando corté Vi que había una sombra Tras mío En la otra pieza Y me asusté Pero no era nada Me espiritué Vamos a doblar Mis calcetas Que son las únicas De estas cortas que piqué Porque el resto las usé Están sucias Entonces vamos a doblar Estas calcetas Para llevar Estoy asando de calor Ay Dios santo Dios ¿Por qué? Me gusta el calor Pero no de esta forma Yo soy team calor Miren Yo estuve pensando La gente en realidad No es team calor O team frío Yo creo que la gente Es fan De las cosas Que se pueden hacer Con frío O de las cosas O de las cosas Que se pueden hacer Con calor ¿Me explico? Mientras doblo Cafetas Cuando hace calor Tú puedes ir a la playa Puedes comer mucho helado Puedes hacer muchas cosas divertidas Para tu casa No sé Ese tipo de cosas Y cuando hace frío También está Es divertido Y rico Sentarte al lado De la calefacción De la chimenea De la estufa Lo que tengan Con tu tecito Con tu chocolate caliente Tu café De que estar abrigadito Entonces en realidad No les gusta el frío Les gusta estar abrigaditos Y tomando cafecito Con lechecita Con galletas Queso paipillas Y esas cosas Entonces la gente Que es team frío Realmente no es team frío Tal vez es fan De hacer las cosas Que se pueden hacer Con frío Igual que yo Me gusta el calor Pero me gusta Bueno ahora no me gusta tanto Pero Aquí Ir a la playa Jugar Viajar Irte a acampar Comerte unos malvadiscos En la fogata Cantar Mientras estás en la fogata Me gusta eso Pero sentir calor Y estar tatuado No Yo creo que a nadie le gusta Estarte tatuado Realmente te gusta Ir a la playa Y esas cosas Pero no el calor en sí Yo a veces pienso Cosas muy interesantes Voy a guardar el gel En la parte de afuera De mi Cambiaba de tema Trásticamente La parte de afuera De mi bolso Para que no se me ensucien Las mallas Creo que ya tengo También malestarista Creo Casi Me llevo esto En mi mochila Personal Me llevo también En mi mochila Llevo a mi hermano Yo quiero abrir la puerta En el bloqueador Voy y volvó Llego falsa alarma Huele muy rico A mi hamburguesa Pero se está Acalorando a la casa Caleta Ven Ven eso de ahí Eso es cortina Como con Más gruesa Porque esa puerta Es de vidrio Y das Entra un calor Entonces esa cortina Como que acapara un poco El que no entre tanto calor Pero está horrible Me llevo esto Que es perfumito Que me lo voy a echar En la cosa de maquillaje Porque me la voy a llevar Para el campeonato Yo me la voy a echar aquí Y me llevo Bloqueador para la playita Este coso que Es con bloqueador también Alcohol gel Esta pinetita de Barbie Documentos Obviamente me llevo gafas Si se dan cuenta Estoy sin lentes Se me rompieron Otra vez Entonces Están en la óptica Buscando un marco Que les quede bien A mis cristales Entonces Y que sea del precio Que yo había pagado antes Para que no tenga que pagar Diferencias ¿Sabes? Pero bueno Jeje nomás Se me rompieron Son cosas que pasan ¿Y saben qué voy a hacer ahora? ¿Saben qué voy a hacer ahora? Voy a ir a comer Mi teléfono casi no tiene memoria Y yo hablo Y hablo Y hablo Y hablo Y hablo Y grabo Y grabo Y luego Lo que yo hablo Ustedes saben Que yo la mayor No saben Yo la mayoría de las cosas Que hablo Las corto Como que hablo De repente Muchas estupideces Y luego veo el video Y me doy cringe Y digo No voy a cortar Todo eso Toda esa media hora Que hable La corto Porque me da vergüenza Huele a hamburguesita Voy a abrir Para ver Mi hamburguesita La voy a dar vuelta Le quedan Le quedan 9 minutos A mi hamburguesita Voy a hacerme Mi pancito Plato Servilleta Digo leceras A veces Cierto Digo muchas leceras Casi la mayoría No solo a veces Tenemos Potato 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 es papa Esto es palta Palta Ay papas Luquezas Y tenemos Tenemos Miren lo que tengo Una Coca-Cola Qué maravilloso Romeo Tú ya comiste Get out Get out Vete Salte Circula No te puedo creer Les estaba contando Una historita Genial Hermoso Y me di cuenta Que estaba en pausa La grabación Les estaba contando Que con mi primo Cuando éramos chicos Nos dejaban Al cuidado De nuestros abuelitos En su casa En verano O después de clases Y entonces Le pedíamos plata A nuestro abuelito Unos 500 pesos Sí 500 pesos más o menos Para que nos alcance Para lo que queríamos Y había un negocio En su calle ¿Cómo llegó todo esto? Y había un negocio Y nosotros Íbamos a ese negocio Con mi primo Y le pedíamos A la vecinita Picle 500 pesos de picle Vecina Por favor Nos daban Nuestra bolsita De picle Y nosotros Nos comíamos El picle A escondidas Porque no nos dejaban Comer picle Porque era muy picante Porque éramos chicos Entonces nos podía hacer mal Nos podíamos enfermar Yo les cuento Que yo comía picle Hasta que me llegaban Los labios morados Me encantaba Me encanta Entonces La vecina creía Que nosotros Íbamos todos los días Casi a comprar picle Para nuestra familia Para tomar un segundo Ahorito Hasta que nos vio En la calle Comiéndonos el picle Y dijo Oh ¿Cómo ves picle? Es para ellos Antes Escuchen esto Se lo voy a antojar Y ahora terminé De comer Y vi varios videos Vi como tres videos Vino mi hermana También a buscar sus cosas Y justo me hizo compañía Para que yo comiera Y Tengo que Desocupar un poco Mi cama Todavía no sé Si voy a ir a entrenar Mañana Pero eso Mi mochila Mi mamá la va a lavar Entonces voy a tener Que dejar todas las cosas Que voy a llevar En la mochila Sueltas por ahora Desocupar un poquito Mi cama Para poder después Acostarme Y escuchar música De como descansarme un poquito Ya que es un poco más Está un poco más fresco Descansar un poquito Y ver mis Vídeos Y escuchar música De todas esas cosas Tengo que ver Tengo que ver Cuidado Tengo que ver